hola qué tal amigos y seguidores de facebook espero que esté muy bien este es su reportero mario guevara en estos precisos instantes aquí en la ciudad de lilbur esto es en el condado de winette en el estado de georgia donde hace apenas unos minutos se registró un tiroteo en un centro comercial donde es básicamente hay muchísimo latino en este centro comercial quiero que vean unas imágenes la policía tiene completamente acordonado este lugar y en el otro extremo de la calle hay decenas de personas que básicamente verdad algunos de ellos escucharon la balacera hasta donde sabemos hay dos personas heridas y la policía está ya en estos precisos instantes tratando de dar con los autores de este de este incidente violento hasta donde sabemos hay dos personas heridas estas son algunas imágenes para que puedan ver de este incidente violento que se registró aquí en la ciudad de lilbur en el estado de georgia ese es uno de los vehículos que involucrados que están investigando ahí la policía recabando evidencias incluso de uno de los árboles fue un enfrentamiento a tiros entre grupos de jóvenes que al parecer salían recién salían de un nightclub una discoteca de un de un salón de eventos aquí en este centro comercial donde hay muchos negocios hispanos por ejemplo pueden ver está la mexicana supermarket y hay otros negocios hispanos este es uno de los de los centros comerciales de lilbur donde más hispanos vienen aquí justamente se encuentra en el área de vivir ruin pueden ver ahí los oficiales siguen buscando evidencias que puedan ayudarles a resolver este incidente violento donde dos personas resultaron gravemente heridas este vehículo al parecer se vio involucrado y aquí me encuentro verdad cubriendo este este suceso tan lamentable que donde varias personas verdad menos dos sabemos resultaron heridas después de haberse enfrentado a tiros aquí en este centro comercial y para eso pues voy a acercarme a hablar con la policía ella es la portavoz de la policía de winet que ya nos dio alguna información al respecto por ejemplo nos decía que que este enfrentamiento se se suscitó hace un instante y que involucró dos personas pero vamos a escucharlo de sus propias palabras yo me en cuenta cuando ya está listo ya está listo perfecto ok what happened here so at approximately 7 30 pm lilbur police officers who were working an off duty job across the street reported hearing gunshots those officers responded as well as officers signed to the gwinnett county police west precinct where they located an adult male with gunshot wounds to the admin and interviewing witnesses multiple people were seeing fleeing on foot one of those people was located a short distance away on burns walk he was identified as a victim who had called to the bed of a pickup truck the owner unaware that he was back there found him when he returned home he then called police units responded to that location as well as the fire department and those as well as the fire department and they transported him as well to burnett north side hospital ok give me one second let me transfer something for you we have almost five thousand follower connected right now nos decía la portavoz de la policía que la primera agencia en llegar aquí fue la policía de lilbur y que varios sujetos se dieron a la fuga a pie ocurrieron en todos los alrededores de este centro comercial y que uno de los impactos al parecer y le disparó le dispararon a un vehículo que iba en marcha y al parecer está de una de las personas que resultó herida de los dos heridos que hay en este momento vamos a seguir escuchando la portavoz a third subject um was also located at a residence on cliff glen clay police responded to that location as well as the fire department where they located another victim that also appeared to come from this vehicle with gunshot wounds that victim was transported to grady memorial hospital in atlanta the suspects um we believe there are multiple suspects that flooded multiple cars all appear to be armed we're asking anyone with information regarding this incident to please call us or they can remain anonymous and call crime stoppers uh there was a party here or what happened here you know have an idea about the suspect any description so this issue appears to be drug related it appears that our victims parked in this parking lot and our suspects came here at some point and that's when the low burn officers alerted police perfect give me one seco me está diciendo la portavoz de la policía que todo indica que se trató de un encuentro relacionado con drogas al parecer estaba pautado aquí en este lugar y pues obviamente se tornó violento de repente verdad no sabemos exactamente lo que sí es un hecho es que la policía está pidiendo la ayuda de la comunidad para poder dar con el paradero de los sospechosos que causaron este es básicamente este incidente tan violento y esa además nuestra fábrica de la policía nos puede dar más información por ahora sobre el narco de los sospechosos que nos han문ado su nombre s o la policía no tiene más información más granja privada que acabamos en el caso de las personas que están teniendo ahora en el caso del crimen hema lo que está entendiendo a los niña o la policía y el hecho de la policía es muy importante lo que está diciendo la policía que no puede dar más información por ahora sobre la las víctimas ni sobre los sospechosos pero lo que sí es un hecho es que las víctimas están hasta hasta este momento fueron trasladadas con vida y pronto nos estarán dejando más información para saber si pues esperemos de que continúe así pero esto sucedió aquí básicamente en este centro comercial muy visitado por los hispanos aquí en la ciudad de lilbur y pues guay ni guay is the phone number of the number of the people can call they have they have information regarding this incident you already have a case number perfect ya escucharon la ya escucharon información cualquier persona que vio escuchó algo puede contactar a los detectives puede hacer un reporte incluso anónimo si lo desea lo más importante dice es que pronto puedan resolver este incidente violento que lastimosamente verdad ha dejado dos personas heridas así es que vamos a seguir grabando la escena del crimen sigan por favor en sintonía de mundo hispánico y pronto le daré más información thank you so much see you later perfect si es que esto es exactamente lo que estamos grabando acá pueden ver estado enfrente del esqueralón muchísimo muchísimo jóvenes en estos días afuera verdad así es que vamos a ver qué más información por conseguimos pero pues aquí hay uno de los vehículos que están registrando las autoridades y recabando la mayor cantidad de evidencia posible verdad sin duda alguna es muy lamentable que se ocurra esta clase de incidentes hasta donde sabemos fue la situación fue tan grave que todo el mundo entró en caos debido a los múltiples disparos y en la tienda la mexicana que está aquí enfrente había muchísimo cliente había mucha gente comprando los empleados todos fueron evacuados de emergencia en un principio verdad les confieso que pensé que tal vez se había tratado de un incidente relacionado con el supermercado porque este este negocio ya lo han intentado robar antes pero gracias a dios no fue así pero por lo menos verdad el incidente fue afuera en el estacionamiento y según nos dijeron verdad había aquí hay un centro comercial bueno este centro comercial aquí hay una una un salón de eventos y pues parece que fue una situación relacionada con drogas eso es lo que nos ha dicho la policía muchísimas gracias por haber estado conectadas en este facebook line de mundo y pánico por favor no sigan pendientes pronto pronto este le estaré dando más información al respecto porque ya la policía me dice que está listando una nueva un nuevo comunicado de prensa para que podamos tener más detalles al respecto muchísimas gracias por haber estado en sintonía de mundo hispánico y pues pronto pronto les daremos más información gracias voy a desconectarme por ahora buenas noches y que dios me lo bendiga cuídense mucho